Hola amigos, soy Mario Sainz, les voy a enseñar un día en la Ciudad de México. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy, vamos a tratar de patinar a los spots como son La Mano de Obregón, es el Parque de la Madre, vamos a enseñarles un poco de lo que es la cultura de México, los mercados, las calles de México. Bueno pues ya llegamos aquí al spot, a La Mano de Obregón, un spot super famoso aquí en la Ciudad de México, es una pirámide increíble que bueno la han patinado en todos los videos casi de skate, yo recuerdo que Kerry Gates hacía un truco, lo ha patinado también Day One Song, entonces bueno es un lugar super increíble y bueno muy famoso aquí en la Ciudad de México. Bueno pues tratamos de llegar al spot pero hay muchísimo tráfico, es una mierda aquí los camiones de esta ciudad, estamos intentando hacer algo pero al final no se puede ni siquiera pasar. Bueno pues ya llegamos aquí a otro spot que nos trajo Martínez, un pequeño gap que bueno todo el mundo lo está patinando ahora y bueno vamos a checarlo a ver qué tal. Bueno pues acaba de llegar nuestro amigo Hayter, va a patinar con nosotros el día de hoy, también chequenlo, patina super bien, yeah. Bueno pues acabamos de llegar a otro spot, las famosas 10 de Consti, vamos a ver qué tal, no creo patinarlas porque si no no puedo seguir enseñándoles la Ciudad de México, ya que es un spot pues realmente difícil de patinar, entonces pero se los voy a enseñar para que lo chequen, yeah. Ya estamos aquí en las 10 de Consti, este es uno de los spots más famosos donde ha patinado Paul Rodríguez, Manny Santiago y por supuesto yo. Y pues uno de los mejores patinadores de México han estado en estas escaleras y han intentado pues bajar un truco que nadie lo ha hecho, por ejemplo yo recuerdo que en estas escaleras hay como Switch Backside, Caballerial, Switch Hell y creo que Switch 180 cuando estaban super chavito, que tenía como 15 años, entonces pues es un buen spot que ustedes pueden venir a patinar aquí en la Ciudad de México y pues aquí están, para ustedes, la Ciudad de México. Bueno, pues estamos aquí pasando por un monumento muy famoso de la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia, un monumento donde pues habla un poco de la historia de la Independencia de México y bueno, véanlo, está increíble. Bueno, después de un día tan largo, venimos a comer unos tacos al pastor, que es algo típico aquí en México y bueno, vamos a ver qué tal. Este es el último spot del día, el Parque de la Madre, vamos a patinar y a tratar de grabar unos buenos trucos. Estamos aquí en uno de los spots más legendarios de la Ciudad de México, donde bueno, yo recuerdo que aquí llega a patinar este spot hace 10 años, donde dice 5.0, Dayslide, 50-50, hace años, 5.0, 180 incluso lo llegué a hacer. Y bueno, estamos aquí otra vez y enseñándoselo para todos ustedes. Esto fue un día en la Ciudad de México con Mario Sáenz, espero les haya gustado. Pásensela. Amor Tarot Tarot Danger It any B T Er Pensé Y Bien